Contame algo acerca de la declaración ayer del Intendente de la Quinta de Olivos. Una declaración lavada, una declaración con poca realidad, una trabajada. ¿Qué dijo Daniel Rodríguez? Daniel Rodríguez dijo en su parte final que conocía a través del ama de llaves, que seguramente Ramiro González, un buen fiscal a va a citar, que la señora Sáñez había caído dos veces en la bañera, como de esa manera justificando las imágenes de los golpes que sucedieron, o que por lo menos aparecieron. O sea, estaba golpeada por torpe. Exactamente, digamos. No porque le pegaba a Alberto. Correcto, eso es lo que quiso ayer Daniel Rodríguez transmitir. Habló de que escuchaba discusiones que llamativamente no le llamó la atención, que el Fabiola Jánchez esté 30 días encerrada en la casa de huéspedes. El fiscal le pidió que haga un croquis, como el juez Lecolini no autorizó de momento una inspección ocular en la residencia presidencial de Olivos, el fiscal le pidió que haga un croquis para ver dónde estaba la residencia, donde estaba la casa de huéspedes, para ver la distancia. Refirió que su esposa, o por lo menos la pareja, Andrea, en algún momento tuvo cercanía de trabajo, la pareja de Daniel Rodríguez me refiero, que vivía con él en la quinta, tuvo alguna cercanía de trabajo con Fabiola Jánchez, que el clima cambió y se puso irascible a partir de la foto de la fiesta de Olivos, que vos mostraste en voces con Luis Majul, y que había una relación sentimental entre Sofía Pachi y Alberto Fernández, y que eso habría desatado discusiones, gritos, en ningún momento dijo cuestiones, seguramente esto ahora va a ser cruzado por las testimoniales, después se entrecruzan con lo que digan otros testigos, con lo que diga el celular de Daniel Rodríguez. A mí me dicen dos cosas finales. Primero que el juez Ramiro González va a pedir que el celular de Daniel Rodríguez, que está secuestrado en la causa de seguros, también se pueda peritar en el marco de la causa de género, que es otro objeto procesal. Y por otro lado que Ramiro González va a pedir, intimar, emplazar, como el término procesal que le quieran dar, a la señora Jánchez y a su querella, a sus abogados, en este caso a Mariana Gallego, que acompañe el teléfono celular o copia de forense del mismo para poder tener a mano todos los elementos probatorios, y no como sucede hasta ahora, que se van dando a conocer en cuentagotas. Bueno.